Muy buenas gente y bienvenidos a mi sexto videoblog en el que os voy a contar una historia que es bastante seria. En verdad, más que una historia es el tema que he estado en boga estos últimos días, que es el tema del maltrato animal, ¿vale? Quería contaros un poco cómo lo he vivido yo con los dos casos más impactantes que se han vivido estos días. El caso de Broke, que mucha gente en España lo conoce, y en mi pueblo el caso de Rufo, ¿vale? Pues comienzo con lo que pasó hace dos semanas, que todos lo sabéis, el caso de Broke. Y yo me enteré, cuando estaba en Facebook, a través de un contacto de Facebook, el cual compartió un video del veterinario que atendía a la gata, a la tira. Pues puso una publicación en la cual creó un video explicando lo que le ha pasado. Dejo un resumen arriba, os lo pondré por aquí para que lo podáis leer un poco, en el cual, pues textualmente nos dice que en 30 años de profesión, él nunca había visto, pues lo que le ha pasado a ver, lo que había dicho a la gata. Es decir, una rotura total de la pared abdominal, que para que os entendáis en la pared abdominal, es lo que es justo debajo de la piel, ¿vale? Tenemos la piel, y debajo una capa de músculo, que yo os puedo asegurar, por experiencia propia, que es muy, muy, muy difícil de romper, ¿vale? Y una rotura del fémur, pues, súper rara, claro. ¿Cómo había sido esto? Pues había sido entre unos cuantos niños, a base de jugar a fútbol, con esta gata. Cuando llegó una señora y me ha sido para esta paliza gratuita, porque no tenía otro nombre, en verdad, pues también se dio cuenta que a lo largo de los dos hermanos de esta gatita de bloque, ya estos mini asesinos se los había encargado, ¿vale? Porque es que no tiene otra forma de llamarlo, como asesinos, básicamente. Así que, bueno, coge la gatita, se lleva al rutinario, y este, pues, consigue la urgencia y consigue, pues, salvarla. En los días siguientes, siguió posteando publicaciones y vídeos en los que nos iba explicando que ya iba revolucionando bien, que ya le habían operado, y que, pues, parece que iba a poder seguir adelante después de toda la paliza que le han dado. La putada, pues, vino al cabo de cinco horas después, cuando posteó un vídeo en YouTube, dándole a conocer la mala noticia de que un bloque me muere por lo que vulgarmente se llama colasso pulmonar, ¿vale? Producido, pues, por la paliza de los temiles que le pegaron, le adquirieron los pulmones, lo poniendo, pues, eso, con el colasso pulmonar y su muerte por la crisis. Yo recuerdo que me afectó un poco, un poco bastante, porque, a ver, no sé, yo me gustan mucho los animales, de hecho, tengo que ir con el conejo a lo cual acabo de cerrar, porque es que está andando por el saco para grabar esto. Y, bueno, me afectó bastante porque yo pensé que iba a ser adelante, yo era muy jovencita y, en fin, ya podéis imaginar a lo que yo, pues, yo pienso. Así que, bueno, ello, pues, me dio la idea de grabar un poco este vídeo, para, no sé, reivindicar un poco, pues, que esta clase de maltrado totalmente gratuito, igual que otros muchos tipos de maltrado, pues, desaparezcan. Porque es que no tiene razón. De hecho, si alguien ve esto y hace eso con las animales, en verdad, que me explique la gracia, porque es que yo no doy ni puta gracia. Así que, bueno, pues, saliendo a todo esto, yo volví a llevarme a mi pueblo y, la verdad es que, la verdad es que siempre he pensado, pues, que ahí arriba hay alguien a quien le gusta darme hostia que hace realidad, ¿vale? Y la que me llevé este viernes, la verdad es que, yo qué sé, no se puede igualar a ninguna que me hayan dado antes. Pues, básicamente, volví el viernes, para celebrar el cumpleaños de un amigo, cuando se están celebrando en el pueblo las cenas, ¿vale? Las cenas, pues, como su nombre indica, consisten en que las clases, cuando se acaban del instituto, cogen todas, quedan para cenar en un sitio y después van a todas y todos al hotelón, donde empiezan a beber y aquello, pues, se vuelve un desmadre, ¿vale? La cosa es que no tenéis ahora mismo la idea de que se relaciona esto en el caso del bloque. Pues, ahora os explico. La cosa es que en mitad del botellón, alguien mandó a la productora de mi pueblo, de todo Villanueva de Córdoba se llama, ¿vale? Mandó una foto de un perro que estaba vagabundiando por allí, porque estaba abandonado, estaba perdido y desayuntado. La cosa fue que al día siguiente, yo, por volver a ver la publicación, por ver si hay alguien recogido algo, y me enteré de que, fijaos la gracia, por lo visto, mientras estaba en el botellón, algunos graciosillos, había decidido hacerse los héroes delante de todo el botellón y emprender y darle una paliza al perro. En verdad, no, sigo sin ver la gracia, en verdad, de coger delante de todos y empezar a tirarle piedras, a darle hostiacas, a darle, o sea, a abrir todo de forma, una forma gratuita e innecesaria. No sé, ¿dónde está la gracia, fijaos la mente? ¿Dónde está la gracia de coger a un animal que esté indefenso y hacerle eso? Así que, bueno, cuando pasó esto, pues, fueron a buscar los perros, los recogieron, el perro viviente estaba asustado, y tuvieron, pues, que operar de urgencia para, primero, estrellar el ojo, porque se había infectado totalmente, vamos, le habían hecho tal daño en el ojo que era irrecuperable ya, estaba, por lo que decían, inflamado, estaba ardiendo de fiebre el perro y tenía una herida en la cabeza también abierta y, madre mía. Por lo que estoy viendo estos días también en este Facebook, hay dos cosas que, bueno, sobre todo la segunda, pues, que me ha sorprendido bastante. Lo primero es que el perro, pues, ha conseguido seguir adelante, por suerte, aunque, bueno, va a quedar tuerto de por vida, pero ha conseguido salir adelante y, por lo que dicen, está bien. Y lo segundo es que, bueno, pues, parece ser que en mi pueblo, pues, se ha, básicamente, se ha aliado totalmente parda para buscar al que ha hecho, al graciosillo que ha hecho esto, porque, bueno, por lo que llevo viendo en ese Facebook, son un montón de muestras de recursos hacia este individuo, por lo que ha hecho, obviamente, muchísima gente que está pidiendo eso, que lo que tengan, que en Chile, en fin, cosas así. Y, bueno, exactamente, yo quería daros mi, un poco, mi, cómo lo viví, y yo, pues, os diría eso, que, pero, en fin, hay una poca gente que cree que es correcto, que cree que es normal y que cree que es divertido darle de, darle de hostias a un animal, solo porque, supuestamente, nosotros somos más sobrevesallos, cosa que no es para nada ni por razón verdad. Una persona es igual a un animal, e incluso hay personas que son muchísimo más enfermeres que muchos animales, a la vista de todos los hechos, porque yo creo que ningún animal le va a dar una paliza a otro, básicamente por diversión. Me comprometo con vosotros a que lo que saque de aquí, irá todo destinado a ellos, ¿vale? Y, bueno, me despido hasta la próxima.